Cleo Femanyoma Mosquera es el hombre de la persona que ha sido reportada como desaparecida en las últimas horas por sus familiares ante las unidades del CETEI de la Fiscalía. Desde el 28 de agosto él salió y cuando ya venía, mi mamá me dijo que venía en un carro y no ha vuelto a aparecer. La suegra del hoy desaparecido fue el ser más cercano que lo vio por última vez. Acompañé a mi mamá a que él cogiera el carro, pero mi mamá se quedó en el otro lado porque le dijo que no pasara. Entonces él pasó y cogió un taxi y mi mamá me llamó que ya le iba para la casa, pero pues nunca llegó. Cleo Femanyoma Mosquera cuenta con 43 años de edad y entre amigos y familiares es conocido como el paisanito.